Hay amores que elevan a los santos, hay amores que lloran y se hinchan, hay amores que niegan Pero hay uno que es letal, soy tuyo, hay amores que matan Amor de padre, amor de hombre, amor de hombre o amor de padre Amor de padre, amor de padre Amor de padre, amor de padre Acabo de ver a Dua Acabo de ver, acabo de ver a mi hija haciendo amor con su amante Hace mucho que descubrí su secreto. Hace mucho que descubrí en que convierte su cuarto en el atardecer. Furtimos encuentros. Lo descubrí por casualidad. Había retornado a casa, había olvidado mis lentes y de pronto al cruzar el jardín escuché ruidos inconfundibles para mí. Sigilosamente entré a este baño que huele aún a violetas en alcohol y a través de la indígena el espejo. Los vi. Dos cuerpos, dos bocas devorándose, gimiendo de placer, ardidos por una misma hoguera, las pieles perladas por la transpiración. Allí las sábanas arrugadas, las almohadas en el piso y el grito y el jadeo. Mi primer impulso fue armar un escándalo, sacarlos de la casa a patadas, pero de pronto me quedé allí. Las palabras se ligaron a salir de mi garganta y me quedé allí con una mezcla de horror y fascínase. Como hace cinco años, la primera vez que he visto a Duan a través de Sendik. de este indígena el espejo, creada expresamente para ver la transición que sufría, se iba convirtiendo de niña en mujer y estábamos preocupados por la ropa que ella usaba, que prefería, tan insinuante, tan provocativa. Queríamos cerciorarnos que la transición estaba en lo correcto y, de pronto, se me hizo costumbre de tarde en tarde volver a casa. Me quedaba en la esquina, dándoles tiempo para el descontrol, a guardar la mu... la mudanza de personalidad que tenía ella, la llegada del muchacho de turno y... el descontrol. Luego, sigilosamente, huí en el sitio, teniendo la conciencia que había que meterme en la y que había sido el peor de los pecados. Señora, señor, los hijos saben más que nosotros. Apenas iniciamos el viaje, ellos ya están de retorno. Seguramente, hacen lo mismo que hacíamos nosotros con nuestros progenitores. Les dábamos vuelta y media. Me llama la atención que, en tanto tiempo, Duano no haya descubierto esta endija. no se haya percatado del olor de mi quitada respiración. Tal vez ella sabe que alguien lo observa mientras hace las cosas que hace en su cuarto. No. Como les digo, los hijos saben más que nosotros. ¿Quién sabe? Esta historia debería tener el final feliz, pero no. Aquí estoy atrapado, en este baño que huele a violetas en alcohol. Durante años, incapaz de ir más allá de esta pared. Escuchando y sufriendo ante los jodios de placer, aunque he notado algo entre los últimos visitantes al cuarto de mi hija. La misma voz, la misma madurez, las mismas manos grandes y venosas. Tal vez ella busque en ellos lo que yo no les voy a dar. Tal vez ella pronto encuentre en mí lo que busca. Tal vez ella busque en mí lo que busca. Tal vez ella busque en mí lo que busca.